For the world, un mundo dinámico Acércate a mí, un poquito Te quiero sentir, dame un cantito Acércate, te necesito Quiero contigo, bailar pegadito Bailando la toque, mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque, mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Se le marca el cací de victoria Demonía, me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia El dúo de la historia Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Única, la abeja atómica Electrónica, reggaetonestrónica Bailando la toque, mi bella se dejó Me aprovecho y pam, 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 pam Bailando la toque, mi bella se dejó Me aprovecho y pam, 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 pam La toco y pam, 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 pam El que le va a dar el rayo de la mental Yo solo vine a decirle que con usted ya no hay Cuando lo quieres uner Acércate a mí Un poquito Acércate, te necesito Quiero contigo, bailar pegadito Bailando la toque, mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toque, mi bella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Oye, no trate de competir con los que han llevado de este género a otro nivel Hambre y sueño es lo que usted tiene Acuérdese de eso Nosotros hasta los highlight pegamos No hay pa' nadie Yandé Dile que no traten de competir contigo Que nosotros estamos bendecidos Go Machete Music No hay pa' nadie, papi Salte del medio ¿Ok? Hambre y sueño Es lo que usted tiene Hambre y sueño Pa'l mundo Viste Te pusiste triste Viste Que te pusiste triste Pa'l mundo For the world Es lo que usted tiene Tu place Perdón Frente Cierre no Sí, guapa No hay pa' nadie En la región Gracias.